Mosquera, Cundinamarca, abre el telón al décimo Festival Internacional del Teatro. Tendremos ocho países invitados, del 3 al 11 de noviembre. No te lo pierdas, 10 años tras escena. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los invitamos a esta gran celebración, la Semana Mayor del Teatro, aquí en el municipio de Mosquera. Estamos conmemorando los 10 años del Festival Internacional de Teatro Mosquera, la ciudad teatral. Estaremos del 3 al 11 de noviembre con más de 47 funciones, nueve países invitados. Tenemos el Festival de Improvisación Cundimpro y toda una programación de funciones, talleres, clases maestras, obras para público familiar, para niños. Así que no se queden sin ver esta programación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Alcaldía de Mosquera, Secretaría de Cultura de Mosquera, en Instagram, en Facebook. Y puedan allí revisar toda nuestra programación y se peguen en la avenida aquí a Mosquera y vivan este festival tan maravilloso que año a año traemos para todos ustedes. ¿Hay países invitados? Tenemos este año nueve países invitados. Tenemos a Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Francia, Panamá, Chile y creo que esos son todos. Si no se me escapa uno, sí. Creo que son todos. Cuba. Entonces, bueno, estas son las nóminas internacionales. También tenemos grupos nacionales, Bogotá, Medellín, para que también ustedes participen. Grupos de Cundinamarca y, por supuesto, nuestra cuota de grupos locales. ¿Franja para los niños? Franja para los niños. Tenemos públicos para, bueno, obras para todos los públicos, principalmente fines de semana, sábado, domingo. Este fin de semana, justo arrancando cuatro, tenemos puente festivo, así que cuatro, cinco y seis. Vamos a tener una programación principalmente en la tarde para público familiar e infantil. Bueno, es muy importante que sepan que este año en nuestros escenarios tenemos el escenario, el escenario del Parque Cultural, frente allí al Auditorio Municipal. Tenemos allí un coliseo romano, quisimos hacerle un tributo al teatro, así que tenemos un espacio abierto, pero con una fachada maravillosa que también los invitamos a que conozcan. Y hoy estamos aquí en el Teatro del Colegio La Merced, hoy en el lanzamiento del Festival de Teatro, hoy, 3 de noviembre, hoy, estamos hoy, pero desde mañana comenzamos con la inauguración entre Parque Cultural, Teatro La Merced y diferentes lugares descentralizados del municipio de Mosquera.